...de la gama, ahí está la jugada del tanto, del conjunto olimpista. Samaniego va a ser el centro, pierde esa pelota, Felipe Neri Franco, ahí está, Jorge Guas con un potente remate. Esquinado vence de esta manera al portero Mazzarotti, que fue gran figura del conjunto de gremio. Esta noche, salvó varias situaciones de conquista, claras de conquista, el portero del gremio. Tenemos de nuevo la repetición, en esta acción desde un ángulo diferente. El centro de Samaniego, cae en el área Felipe Neri Franco, esa pelota que va a los pies de Guas y está el gol del conjunto de Cano. Sobre 43 minutos de la segunda fracción. Agónico, verdaderamente el triunfo, pero una victoria que vale mucho para las aspiraciones del conjunto de Cano en esta edición de la Copa Libertadores de América. Mucha gente en el defensor... ...de ayer entre Olimpia y el gremio de Porto Alegre. Triunfo finalmente de Olimpia por un gol contra cero. El encuentro fue sumamente difícil y Olimpia recién en los últimos minutos pudo solucionar este serio inconveniente que se llamó gremio de Porto Alegre. Es de recordar que el equipo olimpista jugó ayer con Almeida, en la defensa, Niño, Chamas, Remigio Fernández y el uruguayo Santurio. En el medio campo, Adolfo Jaraén, Vidal Sanabria, Jorge Guas, que fue el mejor valor del partido, y Monzón. Adelante, Gabriel González y Adriano Samaniego. Posteriormente, ingresaría Felipe Neri Franco ya en el segundo tiempo. Estamos observando algunas jugadas del ataque de Olimpia, que presionó la mayor parte del partido. El gremio se presentó como un equipo de buen toque de pelota y sumamente peligroso por sus contragolpes. Y vamos a ver el gol de Olimpia. 44 minutos del segundo tiempo. El centro de Adriano Samaniego y el remate del mundialista Jorge Guas. Y el festejo del público. Una recaudación de más de 63 millones de guaraníes. Una vez más, el público respondiendo a la convocatoria de la Copa Libertadores de América. Allí está el gol de Guas, que marcaría el triunfo del equipo de la Franja Nena. Un triunfo realmente sufrido del campeón del fútbol nacional. Mucha gente incluso ya se había retirado cuando Jorge Guas marcó el gol del triunfo. De todas formas, lo importante es que los dos puntos se quedaron en cambio. La Copa Libertadores de América. La Copa Libertadores de América. La Copa Libertadores de América.